Hola, hola, buenas, buenos, soy Luis Miguel y hoy os traigo un nuevo vídeo de productos del día a día. Hoy os traigo un unboxing y review de otro producto de mi marca preferida, el altavoz inteligente de Xiaomi, el Mi Smart Speaker. Lo vemos después de la presentación del producto. Bueno, antes de empezar con el vídeo de hoy, os invito a que deis una vuelta por el canal, productos del día a día. Ya tenemos muchos vídeos subidos de productos tecnológicos y no tecnológicos. Suscribiros que es gratis. No olvidar de darle a la campanita para que os puedan avisar de todos los vídeos que os vais subiendo y le echéis un vistazo. Y ahora sí, empezamos con el análisis del producto de hoy. Bueno, ya hemos visto la presentación del producto. Vamos a empezar con el unboxing. Vemos aquí la caja donde nos viene. Viene el modelo, el Mi Smart Speaker. Una fotografía del producto. Aquí viene el asistente de OK Google. Aquí vienen algunas cosas más de Google. Otra fotografía del producto y algunas características. Aquí nos está dando, nos está diciendo sonido potente, procesador de audio Wi-Fi, ajuste profesional DTS, planifique su día. Configura alarma temporizador, temporizador y recordatorio, reproduzca y controla música contenido en multimedia, obtenga respuestas y controla dispositivos domésticos inteligentes. Por aquí arriba vemos el logo de Xiaomi, el logo de OK Google y por aquí abajo no nos trae nada. Vamos a pasar a ver qué trae su contenido. Lo primero que vemos aquí es un manual. Un manual multilinguaje. En la página 38 viene el español. Vemos que más nos trae. Quitamos este cartoncito. Vemos que viene aquí el altabol. Lo vamos a dejar a un ladito. Aquí ya en la caja no nos trae más nada. Lo dejamos todo esto en sitio. Aquí nos trae esta cajita. Que nos trae lo que es el enchufe tipo europeo y la entrada especial de la conexión. Bueno, ya lo tenemos aquí. Como en todos los productos de esta marca de Xiaomi, lo primero que llama la atención es su terminación minimalista, su acabado. Está construido en plástico y trae unas rejillas metálicas. Creo que es aluminio. El peso es de 853 gramos. Viene con una medida de 151 x 131 y 104 milímetros. La verdad que es un altabol que pesa un poquito. Estamos viendo aquí en la parte de arriba que vienen los botones táctil, dos micrófonos. Y trae también un aro de LED. Aquí vemos que trae lo que es el logotipo de Xiaomi. Vemos las patitas para que no nos desvalen. Y por aquí atrás lo único que trae es la conexión para la corriente eléctrica. No funciona, no tiene batería. Tiene que estar enchufado a la corriente eléctrica. La conectividad que trae viene con Bluetooth 4.2 y con Wi-Fi de 2,4 y 5 gigahercios. Como ya he comentado, el diseño es muy simple, pero muy minimalista, elegante y muy bien terminado. La verdad que la calidad de construcción me gusta mucho. Viene con un solo altavoz. Este altavoz es de 12 vatios, de 63 milímetros. Y esto es un producto que está diseñado para encontrar una posición fija dentro de nuestro hogar. Funciona con una toma de corriente, como hemos dicho también, con una conexión o vía Wi-Fi o vía Bluetooth. Vemos aquí los botones. Vemos el botón este primero de aquí, de menos, que es para bajar el volumen. El play y pause, para silenciar los micrófonos, para subir volumen. Pues nada, vamos ahora a enchufarlo y vamos a ponerlo con la aplicación Mi Home y a ver cómo funciona. Bueno, ya lo hemos conectado. Vemos que está conectado a la corriente. Vemos los botones. El micrófono está silenciado. El micrófono vuelve a estar activado. El micrófono está silenciado. Vemos el aro de LED que tiene alrededor. La verdad que la calidad de sonido, a pesar de tener solo 12 vatios, me ha sorprendido. Tiene una calidad de sonido bastante buena. Podemos actuar, podemos mandar sonido desde nuestro móvil o actuar directamente con el altavoz. Lo primero que tenemos que hacer es descargarnos la aplicación de Google, la aplicación de Home, que es esta aplicación. ¿Vale? El puesto que está en el despacho y ya desde esta aplicación podemos hacer rutinas, podemos añadir productos inteligentes, como lámpara de escritorio, reproducir música y demás. Vamos a, para que veáis la calidad de sonido que tiene, vamos a ponerle un vídeo, vamos a poner música sin copyright. Vamos a, para que veáis la calidad de sonido que tiene, vamos a poner música. Vamos a, para que veáis la calidad de sonido que tiene, vamos a poner música. Vamos a, para que veáis la calidad de sonido que tiene, vamos a poner música sin copyright en YouTube Music. De acuerdo, puede que te guste esta selección de sin copyright de YouTube Music. Ok Google, buenos días. Hola, Pantoja, son las 2 y 9 de la tarde. En estos momentos en Jerez de la frontera hace 11 grados con cielos soleados. Hoy va a haber chubascos. Se prevé una temperatura máxima de 11 y una mínima de 2. Que tengas un buen día. Aquí tienes las noticias más recientes. Ok Google, para. Ok Google. ¿Capital de Francia? La capital de Francia es París. Ok Google, cuéntame un buen chiste. A ver este, ¿cuál es la vocación artística de la vaca? La. Sica. Ok Google, no cuente más chistes. A veces no entiendo los chistes, así que reaccionaré por anticipado por si acaso. Ese ha sido muy gracioso. Ok Google, para. El micrófono está silenciado. Esto es lo que nos ofrece este altavoz de la marca Xiaomi, el Xiaomi Mi Smart Speaker. Un altavoz con Google Assistant, con una relación calidad-precio bastante elevada. Ya hemos visto cómo suena con el máximo volumen. La verdad que apenas distorsiona. El precio de este altavoz es de 49,26 euros. Es un precio que lo podemos comprar en AliExpress desde España. Nos tarda muy poco, unos tres días en llegarnos. Y esto es lo que os puedo contar de este Xiaomi Mi Smart Speaker. Este es el modelo L09G. Si os ha gustado este vídeo, dadle un fuerte like. Suscribiros al canal. Contra más suscriptores hay más posibilidad de traer productos para ustedes. Este altavoz no es mío. Es de una suscriptora que me la ha dejado. De aquí les quiero dar las gracias. Muchas gracias por ver este vídeo. Y hasta otra.